Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy voy a convertir esta caja de cartón, que es bastante grande, tanto que no me cabe casi en cámara, la voy a convertir en un cajón porque tengo un mueble en el baño donde la última repisa de la parte de abajo es muy difícil de acceder. Así que voy a hacer un cajón para meter en esa repisa y acceder de una forma más fácil. Lo primero que voy a hacer es quitarle las pestañas de arriba a la caja. Para ello voy a utilizar un cúter. Ya he cortado las solapas de la parte de arriba y con las dos solapas más largas y cola blanca las voy a pegar en la base de la caja para reforzarla. De esta forma la base de nuestro cajón va a ser mucho más fuerte. Como la caja tiene dos solapas laterales voy a pegar las dos. Para este trabajo podéis utilizar una caja de cualquier tamaño. La que yo estoy utilizando es de una medida justa para el cajón que necesito hacer. Antes de continuar haré un par de agujeros para poner una cuerda y que sea el asa o el pomo de mi cajón. Voy a hacerlo con un cuchillo. Puedes utilizar también un punzón o un cúter. Con papel de revista o papel de catálogos y cola blanca diluida con un poquito de agua voy a cubrir toda la caja. De esta forma voy a conseguir que la caja tenga una consistencia mucho más dura. Voy a poner el papel por la parte exterior y por la parte interior. Pero pondré un par de capas de papel como estáis viendo en las uniones y en las esquinas del cartón. Ya se ha secado la capa de papel con cola. Fijaros que está forrada por completo. Lo que he conseguido con esta capa de papel y cola ha sido que la caja se endurezca y tenga una consistencia mucho más dura. Voy a aplicar una capa de gesso blanco en las esquinas, en todas las esquinas de la caja y también en lo que va a ser el frontal y en la base, en la parte de abajo de la caja. El gesso lo voy a aplicar para proporcionar una base blanca y que después no tenga que aplicar tantas capas de pintura para tapar el papel de revista que tiene muchos colores, para que no se me transparente. Con esta capa de gesso ahorraremos pintura. Con pintura a la tiza, en color beige clarito, voy a pintar el frontal del cajón. También voy a pintar todas las esquinas, como unos 4 o 5 centímetros hacia adentro. En la parte interior voy a hacer lo mismo, todas las esquinas. ¿Por qué pinto solo las esquinas? Porque el resto lo voy a forrar, solo se va a ver las esquinitas. Y como os había dicho, la parte frontal del cajón también la voy a pintar entera. Si es necesario, aplicaré un par de capas de pintura para que todo el papel quede completamente tapado. Coloco un stencil y lo sujeto con cintas de pintor o cintas de carrocero y vamos a hacer relieve con pasta de textura de color dorado. La voy a ir aplicando con una pequeña espátula. Si tu pasta de relieve es de color blanco, puedes aplicar un poquito de pintura acrílica de color dorado para darle color. Con la pasta aún fresca, vamos a retirar el stencil para ver el relieve. Después lo vamos a dejar secar. Para decorar la parte frontal del cajón, he elegido estas dos láminas en tamaño A5 de papel de arroz. Lo recorto con un pincel de agua, humedeciendo el borde por donde quiero romper el papel. Como veis, es muy fácil. Simplemente mojando el contorno y rompiendo el papel por ese contorno que está húmedo. Como siempre, os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Además, un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Ya tengo el papel de arroz recortado y voy a poner cada uno de los dibujos en uno de los laterales del frontal del cajón. Para pegar el papel de arroz, voy a utilizar pegamento para decoupage. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa sobre la superficie del cajón. Una vez aplicado y bien extendido el pegamento, pongo el papel de arroz y lo voy acomodando con el pincel. Mojo el pincel en más pegamento y voy aplicándolo sobre el papel, por encima del papel. De esta forma lo voy a ir pegando completamente. Como veis, con la mano izquierda tengo sujeto el papel y lo voy bajando poco a poco para que no se formen burbujas de aire por la parte de debajo. De la misma forma voy a pegar la otra flor en el otro lateral del cajón. Para decorar los cajones voy a utilizar este papel de scrap que es en color craft con diseño vintage. Tiene 10 papeles, este paquetito, y tienen una medida de 30 por 42, con lo que me va a venir genial. Además el papel tiene 140 gramos, que no es ni muy grueso, que no se pueda manejar ni muy blandito. Es perfecto para lo que yo lo voy a utilizar. Lo voy a recortar a la medida que tiene el interior y el exterior del cajón. Ya tengo todos los papeles que necesito recortados y ahora voy a aplicarles cola blanca por la parte de detrás. Al ser una caja tan grande es un poco complicado situar la cámara para que lo veáis, pero yo creo que así lo vais a ver bien. Con el papel cubierto por la parte de atrás de cola blanca lo voy a ir poniendo sobre los laterales del cajón, en la parte interna y en la parte externa. Y así como veis ha quedado el cajón ya forrado con el papel de scrap, ¿veis? Y también la parte frontal que ya casi está terminada. ¿Os está gustando la idea? Dejádmelo en comentarios. Como el frontal está quedando demasiado blanco, le voy a aplicar un poquito de cera en color café dorado. Esta cera tiene varias formas de aplicarla, pero una de ellas, y de la forma que queda más suave, es aplicar un poquito de cera con un pincel y después con una toallita de bebé lo extiendes. De esta forma da un toque muy muy suave, pero a la vez un efecto envejecido muy chulo. Vamos a hacer esto mismo en todas las esquinas de la caja. Si no tienes este tipo de cera, puedes utilizar cera blanca y echar unas gotitas de betún de judea. O directamente usar betún de judea en muy muy poquita cantidad. Para terminar, voy a barnizar el frontal del cajón con barniz ligeramente satinado. Solo voy a barnizar el frontal. Las otras partes forradas con papel de scrap, no. Para terminar con el trabajo, he puesto una cuerda con dos nudos atados para que haga de tirador del cajón. Como veis, el interior forrado y la parte exterior decorada. En fin, ¿qué os ha parecido la idea? Espero que os haya gustado y si es así, dejadme un comentario, dadle a like. No olvidéis seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook y compartir este vídeo también. Y nada más, ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!